Una agradable sorpresa, me parece, para toda la categoría que estén acá con los dos autos. Sí, la verdad que sí. No sé si sorpresa, venimos trabajando mucho para poder volver en esta fecha. Así que, bueno, estamos listos para afrontar el fin de semana y espero que nos vaya bien después de esta vuelta que fue complejo, la verdad fue bastante traumático para todos, pero por suerte se solucionó bien. Seguro, porque en medio había, uno lo imagina, un montón de cuestiones legales, ¿no? Más allá de todo lo que es técnico y deportivo, para poner en condiciones los autos y el equipo y para regresar. Sí, sí, por suerte. Bueno, en realidad los autos estaban prácticamente listos porque no compitieron en la última fecha y estaban listos para salir, así que sobre los autos no hubo mucho trabajo. Por supuesto que no estábamos con el setup ideal para esta pista, hubo que trabajar en eso en el día de hoy. Pero por el otro lado estamos confiados, así que todo ese trabajo espero que rinda sus frutos. A sabiendas que Chevrolet ya no va a estar el año próximo, ¿era el esfuerzo para tratar de despedirse corriendo después de todo lo que ha hecho Pro Racing Chevrolet de la mano de ustedes en la categoría? Sí, sí, por supuesto, digamos, el contrato había que terminarlo y terminarlo corriendo, por supuesto. Lo que pasó en la carrera pasada fue una situación no deseada por nadie, que no se pudo solucionar en su momento, pero se solucionó con posterioridad y no había ningún motivo para no estar participando hoy. ¿Sigue Pro Racing? Sí, la verdad que estamos trabajando en eso, todavía no tenemos nada, por supuesto, pero la idea es buscar la forma. Estamos hablando con distintos sponsors que estarían dispuestos a apoyarnos y buscar la posibilidad de continuar. Por supuesto que no es un sí rotundo, pero el trabajo está apuntado hacia ahí. El main sponsor que es YPF, de hecho, tiene deseos de continuar en la categoría. Sí, sí, YPF es uno de los, por supuesto, es la pieza clave para buscar la continuidad, pero bueno, no es la única, ¿no? Hay que tratar de aunar un par de sponsors más con los cuales estamos trabajando, que bueno, por ahora sería muy prematuro decirlo porque son charlas preliminares. Si sale todo de acuerdo a lo que ustedes desean y para lo que se está trabajando, ¿podrían estar con dos autos en el 2023? Sí, la idea es que incluso más. Nosotros no queremos de vuelta cometer el error de tener 10 autos como hemos tenido, que ya se hace muy complicado, por lo menos en nuestra experiencia, pero sí creo que hay un número ideal que es 4. Nosotros ya disponemos de los autos y lo ideal sería trabajar como para tener 4 autos en pista. Veamos, con 2 por ahí es complicado armar el presupuesto. 4 autos es el límite ideal, creo que permite una distribución mejor de costos fijos, que en esta categoría son importantes, así que estamos apuntando a eso. Por supuesto que primero hay que cerrar los primeros dos, ¿no? Pero teniendo la base de esos dos, la idea es ir de forma agresiva a buscar el tercero y el cuarto para poder distribuir costos fijos, que es importante sobre todo de cara a un año complejo, por ahí de la categoría de transición y a nivel país con reglas económicas que van y vienen, así que es importante lograr el equilibrio. Sebastián, ¿la idea es que Bernie Schawer pueda tener continuidad con ustedes? Sí, sí. La idea es que Bernie sea uno de los pilotos, estamos muy contentos. De hecho, a ver, no hace falta aclararlo, ¿no? La posición que tiene en el campeonato y la performance que tuvo durante el año me exime de mayores comentarios. Mejor que eso era, una performance mejor que esa era difícil. Es decir, lástima que no pudimos estar la fecha pasada para intentar definir el campeonato en esta, pero bueno, son situaciones que, bueno, hay que aceptar como fueron. Y a propósito de esto que decís, una lástima esta situación, una lástima también el alejamiento, ya no solo del equipo de ustedes, sino de la categoría de Agustín Canapino, ¿no? Por lo que él representa. Y sí, eso es, la verdad que es una complicación enorme para la categoría. Yo creo que ahí nos equivocamos, por ahí los tiempos nos corrieron y hubo un mal manejo de la situación, porque la verdad que la partida de Agustín es, no digo que es terminal, pero es un hecho que afecta mucho. Claro. Son personajes del automovilismo argentino importantes y difíciles de recuperar después, ¿no? Como pasó con Rossi, bueno, y ahora Agustín, dos nombres que tienen un peso propio tremendo. Y sí, sí, ya pasó ya lo de Matías el año pasado, fue muy malo que se haya ido y lo que se vaya Agustín ahora es peor. Pero bueno, dicen que no hay mal que por bien no venga y espero que la categoría a partir de ahora empiece a ascender, ¿no? Digamos, es lo que todos estamos buscando. Este fin de semana se van a mantener varias reuniones para ver, porque hay que tomar decisiones críticas, estratégicas, para poder diseñar el futuro, digamos. Si no definimos hoy los parámetros que tenemos que hacer para mejorar y la categoría vuelva a hacer lo que era, no tiene mucho sentido seguir insistiendo. Y una charla, hoy lo hablaba también con Alejandro Reggi, ¿no? Con franqueza de cada una de las partes, ¿no? ¿De qué piensan hacer o en qué van a apostar para el 2023? Por supuesto, por supuesto, porque a ver, esto es una competencia extrema, digamos. Esto lo sabemos todos, todos queremos ganar. Nadie viene acá a participar, todos queremos ganar. Pero para ganar primero tiene que haber una categoría en la cual correr. Así que este es un momento donde si no logramos un acuerdo, no hablaría bien de nosotros y la verdad que no tiene mucho sentido que la categoría continúe. Si los mismos actores no se ponen de acuerdo en lo que hay que hacer para que subsista y crezca, mejor bajarse ahora. Estuve escuchando con atención y me parece que hay un mensaje optimista, entonces para que el Pro Racing continúe, pero no ya con el taller de Córdoba, ¿no? Habrá que proyectar un taller en Buenos Aires. Sí, claro. El taller en Córdoba no va a seguir, eso está decidido. Queremos tenerlo más cerca de donde estamos para manejarlo de otra forma, que ciertas situaciones no se vuelvan a repetir. Y bueno, eso es una decisión que está tomada. ¿Y en cuánto empiezan a poner manos a la obra? Porque cuando uno quiere darse cuenta, está ya el campeonato que viene a la vuelta de la esquina. No, no, ya estamos trabajando, ahí tenemos dos o tres alternativas ya relevadas de locación, de dónde montar el taller. Y que en eso no sería una complicación muy grande, digamos, no hay mucha ciencia, digamos. Lo que tenemos básicamente es un lugar adecuado donde podamos instalar todo el equipamiento, las herramientas que tenemos. Y eso es todo de ustedes, eso viene de Córdoba para Buenos Aires. Sí, sí, claro. Es una mudanza. Es una mudanza, claro, claro. Todo lo que sea, las cajas de herramientas, los elevadores, digamos, el mármol para la construcción de los autos, la cabina de pintura, los tornos, los autos. Digamos, nosotros tenemos cuatro autos de TC2000, pero también tenemos cuatro autos de TC2000 series. Tenemos algunos autos con motores V8. Hay muchas cosas que moverse, pero bueno, lo que estamos buscando es el lugar donde instalarlos. Menudo desafío, ¿eh? Instalar el taller, buscar sponsors, buscar los corredores. No vas a tener vacaciones. No, bueno, va a ser complicado, pero por suerte somos varios en el equipo, tenemos las tareas distribuidas y confío absolutamente en la gente que trabaja con nosotros, porque, digamos, yo en la parte del mudanza del taller, instalación de las cosas, desarrollo de los autos, la verdad que eso está todo delegado en gente que es muy competente. Y lo nuestro va a ser un poco tratar de cerrar el tema comercial, si es posible, antes de las vacaciones para poder tener un verano tranquilo. ¿Y el mismo plantel de ingenieros y si habrá que buscar mecánicos? Sí, sí, por supuesto. Mi compañero de ingenieros habrá que buscar los mecánicos. Hay algunos mecánicos con los cuales tenemos una excelente relación que seguramente tendrán una oferta. No sé si les convendrá o si querrán, pero nosotros nos gustaría que sigan. Si eso, tendría que estar dispuestos a mudarse, cosa que sería por ahí una complicación. Pero nosotros estamos dispuestos también a asistirlos en eso, y después buscar los mecánicos que haga falta para complementar. Gracias por la sinceridad. Ojalá empiece un camino lindo de acá al futuro. Ojalá así sea y que a partir de ahora la categoría vuelva a ser lo que era. Creo que si todos trabajamos en esa línea lo vamos a lograr.